Un periodista guatapurí, pendiente y dispuesto a la información que desea obtener. Radio Guatapurí, patrimonio informativo de la costa. María José Oscar Roger, mis queridos oyentes, además de la investigación que se está llevando a cabo en este momento para encontrar al responsable del brutal asesinato de la joven Carena Núñez en el barrio Sabanas, estaba leyendo hace poco en la crónica judicial que nos comparte Oscar Arzuaga sobre la captura de un hombre detenido en flagrancia por la policía cuando le propinaba una golpiza a su pareja sentimental en el barrio La Nevada de Valledupar. Entonces, ayer también, si ustedes recuerdan, el coronel Alex Santos, Durán Santos, comandante de la Policía Metropolitana, decía que tenían una preocupación notable por la violencia de género en el departamento. Por eso, hemos hecho contacto vía telefónica con Ana Arrieta, ella es la coordinadora de la red de voceros y voceras para la Ya Nada Justifica la Violencia contra las Mujeres. Bienvenida a la Tribuna del Cesar. Sí, buenos días. Ana, muchísimas gracias por atender la llamada. La hemos llamado para poder, digamos, escuchar de parte de ustedes como representantes defensoras de los derechos de las mujeres en el territorio cesarense la preocupación, pero a voz de ustedes, de lo que está pasando año tras año en el departamento y en el municipio. Sí, muchas gracias por esta invitación. Sabemos que desde que nació la red de voceras, pues los periodistas han estado muy preocupados y se han sensibilizado con relación a este flagelo que afecta a las mujeres en el departamento del Cesariento a Colombia. Nosotras, pues, rechazamos rotundamente todos los hechos de violencia que se están sucediendo contra las mujeres en este departamento y miramos con preocupación también el hecho de que Vallenupal está catalogado como una de las diez ciudades del país donde más violencia existe contra las mujeres. ¿Algunos de los casos no son denunciados precisamente por temor? ¿Cuál es el mensaje que le envía de pronto a esas mujeres que tienen esta dificultad para denunciar a sus esposos, a sus compañeros y a cualquier persona que genere violencia? Sí, el llamado es a que no tengan miedo, a que denuncien, a que exijan sus derechos porque las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Lo dice muy bien la ley 1257 del 2008 y las autoridades están llamadas a hacer cumplir esa norma. Señora Arrieta, ¿qué articulación vienen haciendo ustedes desde la red para la ya con las autoridades municipales, departamentales, con los organismos de control, por supuesto con la fuerza pública para de alguna manera aplicar intervenciones que sean efectivas para evitar que se sucedan estos casos? Bueno, nosotras estamos haciendo, desde la pandemia prácticamente fue como una unión más, una relación mucho más cercana con la policía, con derechos humanos de la policía que siempre nos ayudó a tratar de sacar a aquellas mujeres que estaban siendo víctimas de violencia y que nos estaban pidiendo auxilio. Igualmente estamos haciendo una especie de articulación con la descensuridad del pueblo que también está interesada en hacer con esta prevención de violencia contra las mujeres. Señora Arrieta, fíjese, ustedes tienen de pronto alguna línea abierta, alguna forma de contacto, porque en este caso que hablábamos ayer de la joven del barrio Sabana del Valle, da tristeza en el sentido que casi ni la familia sabía qué le estaba pasando, si es que de pronto fue ese caso de feminicidio, porque no se identifica a la persona, seguramente ya habían antecedentes, para que las mujeres, si no le quieren contar a un familiar, por lo menos encuentren un apoyo en ustedes y le den una salida, de pronto luces, a ver qué pueden hacer. Sí, nosotras generalmente cuando repartimos los folletos, cuando tratamos que se vaya el voz a voz, pues ya como las personas tienen el reconocimiento de la labor que hace la red de vocera, pues nos están llamando a alguna de nosotras, porque no tenemos un número dedicado solamente para eso, sino que allí tenemos varios teléfonos y nos llaman por esa línea. Señora Ana, hay otra preocupación que viene asistiendo a las mujeres y en general a las autoridades, y es la necesidad de una casa de seguridad, una casa refugio para estas mujeres que requieren preservar su vida ante el acoso, ante los hostigamientos, por lo general, de sus parejas sentimentales o de personas que se obsesionan sentimentalmente con ellas. Gracias. En ese sentido, ustedes desde la red, ¿qué avances han tenido? Mire, yo entiendo que la Defensoría del Pueblo en el Cesar, el señor defensor José Hernández, también viene trabajando con esa intención de adelantar una acción popular para que se garantice este espacio seguro para las mujeres que más necesitan y requieren apoyo de protección. Bueno, nosotras, desde que iniciamos, hemos estado luchando, pidiendo esa casa refugio, pidiendo que sea la realidad, porque es así, la ley 1257 dice que debe haber en cada municipio una casa refugio, y en el Cesar no hay una casa refugio, y ha sido imposible que se dé. Por eso es que estamos haciendo, en este momento, con la Defensoría del Pueblo, pues lo posible, porque nos vamos a apoyar mutuamente para que se haga realidad. La casa refugio, al menos en Valledupar. Ana, cuéntenos, ¿qué consideran ustedes que hace falta desde lo público? La empresa privada puede colaborar de muchas formas al interior de sus organizaciones, pero el sector público tiene que hacer unos esfuerzos conjuntos con la sociedad civil. ¿Ustedes qué creen que hace falta, además, de esa casa refugio para la mujer maltratada? Bueno, hace falta un verdadero deseo, o sea, un compromiso de ayudar para esta prevención de violencia contra las mujeres, porque en la 1257 dice sobre la sensibilización, donde todos estamos llamados a hacer esa pedagogía sobre la norma, sobre las herramientas que tiene la ley 1257, para que tanto hombres como mujeres tengamos el conocimiento de lo que ahí está. Entonces, es voluntad política lo que hace falta. Dentro de las estadísticas que tienen ustedes, ¿en qué sectores, en qué tratos es que más se presenta la violencia y cuáles son las causas? Bueno, la violencia se presenta en todos los estratos. Lo que pasa es que en los estratos altos, pues, es más difícil que se denuncie por diferentes factores. Mientras que en los estratos bajos, pues, las mujeres pareciera que prefieren denunciar antes de exponer su vida. Ella es Ana Rieta, la coordinadora en el Cesar de la red de voceros y voceras para la Ya Nada Justifica la Violencia contra las Mujeres, quien ha atendido esta llamada de la tribuna del Cesar para dialogar sobre lo que está pasando. Mire lo que ocurrió recientemente con la joven estudiante de psicología y lo que pasa todos los días, y, por supuesto, lo que no pasa, que es disminuir los índices, que haya, digamos, actividades, hechos contundentes por parte de todos los sectores de la sociedad para ayudar a la mujer maltratada. Ana, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes. El último caso de Karen Núñez podría llamarse un feminicidio no privado, porque la connotación de feminicidio puede ser privado y no privado. Es privado cuando existe una relación íntima entre la pareja o existió. Y no privado es cuando ese feminicidio es cometido por una persona que puede ser un amigo o puede ser un extraño que haga esto, pero que se nota la sedicia con la que se asesinó a la mujer, porque todo asesinato es un... No todo asesinato es un feminicidio, ¿ya? Pero todo feminicidio sí es un asesinato. Entonces, mire usted que depende de lo que digan las autoridades, de esa voluntad de que sea un feminicidio, porque es que si la persona, la víctima, no tiene un buen abogado que defienda a la familia, que defienda ese hecho para que sea castigado de una forma contundente, el agresor no se va a dar como feminicidio. Por eso usted mira en la estadística que hay 10, 15, 18, dicen otros, que hay de homicidios contra mujeres. En esos homicidios hay varios homicidios. Que la autoridad lo pueda catalogar como tal, pues ahí tenemos que esperar que eso se dé. Ana, muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Gracias por ayudarnos a comprender mejor la tipología. Gracias, muchas gracias a ustedes por estar pendientes. Por esa razón, María José, es que muchas veces también desde aquí, desde los micrófonos, tenemos mucha prudencia, contrario a lo que a veces hay personas que quisieran que dijéramos. Pero es cierto lo que dice Ana, no todo homicidio o asesinato es un feminicidio. Entonces hay que tener cuidado y esperar que la fiscalía, sea que es el ente investigador que haga la tarea, determine que en efecto es un feminicidio que es diferente. Que haga la tipificación del delito, exactamente. Claro que sí. Los casos de violencia contra la mujer, le hacía yo la pregunta a la líder. Sí, Ana Arrieta. ¿Cuáles son las causas? ¿Sería alguna la infidelidad? ¿Otro sería el poder dominante del padre de familia sobre una mujer sumisa en un hogar y que de pronto no denuncia precisamente para que no la despidan de la casa? Y como dice Shakira, ya las mujeres facturan. Sí, pero mire, a mí me parece que es muy importante seguir generando esa conciencia entre las mujeres, especialmente entre las más jóvenes, que es importante hablar. Es importante hablar antes de pronto de hacer la denuncia que alguien cercano de la familia, una amiga o un amigo tenga conocimiento de lo que le está ocurriendo. Y pues también que desde el sector salud y en general, desde la administración, no se baje la guardia sobre esas campañas de sensibilización de las mujeres. Primero, cómo detectar un agresor de manera temprana. Claro, señales de alerta. Cómo identificar una conducta que puede convertirse en un riesgo para la vida de una mujer. Yo recuerdo mucho, en el sector salud manejan el violentómetro, que le indican y le enseñan a las mujeres en todos los estratos, cómo pasa un agresor de un nivel bajo, de agresión, de pronto... Sí, de color amarillo. Exactamente, de violencia psicológica, de violencia económica, ya pasa a una violencia física, a una violencia ya de otra índole que puede llegar al feminicidio. Eso es importante seguirlo reiterando, como digo, especialmente con las mujeres jóvenes. Y además, también incentivar el tema de la denuncia. Sí, el violentómetro tiene los tres colores, el amarillo, el naranja y el rojo. Y hay unos, los invito a que en las redes sociales lo busquen, que aparece, eso es una campaña que en algún momento fue nacional, y ahí identifica la serie de actividades o acciones de la pareja que indican el color y la gravedad de esa acción. Y, por supuesto, cuando ya esas acciones pasan a una violencia física y psicológica, a disponer del dinero y los bienes, a no permitir una serie de cosas de la libertad personal, entonces ya es necesario comenzar a alarmarse y tomar medidas, mirar a ver hacia dónde irse, porque allí lo que hay es un peligro de feminicidio. Las campañas sí funcionan. Lo que no se pueden es dejar que sus efectos se pierdan en el tiempo. Hay que ser, darles continuidad. Hay que seguir apuntando ahí, no quitar el dedo del renglón, como dice uno popularmente, sino que todos los días se reiteren esas recomendaciones y que las mujeres entiendan que es importante, que tienen que hablar de ese problema que tienen. Claro que sí, ya son las 6.30 de la mañana. Esta es la primera emisión de la Tribuna del Cesar. Generación tras generación se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos.